Música Bueno Marcelito Y estamos con el Paraná de New Marine Este es un poquito más largo Sorprendentemente este kayak Soporta menos kilos Que el chiquito Que vas a probar vos Pero como es más largo A mi me deja estirarme un poco más De hecho me sento recién Y llevo hasta este hincapié Te sobra uno O sea que puede ser para alguien que mida Más que vos, ya dos metros Si, es un largo de pierna impresionante Tiene dos tambuchos Este no se me ocurre porque tiene varias vueltas Así que no se me ocurre la practicidad Pero es tambucho o es acceso al interior Este es acceso al interior Esto se me ocurre que es cuando se hace una travesía Para poner algún bolsito No lo veo que pueda llegar cómodo a ese Estando en el agua, después lo vamos a probar Y este tiene acceso también al interior Ese si para llevar las cañas Para llevar las cañas, por eso tiene la inclinación para ponerlo Que nosotros la verdad No lo vamos a usar Porque queremos probar primero Como es la estanqueidad Ah mira, tiene el orden acá, muy bien Bien Bueno, después tiene dos posacañas Traseros Y muchos puntos de anclaje Este no tenemos tan mucho Pero tiene muchos puntos de anclaje Cerrate la tapa bien Perfecto Asiento regulable Con funda Tenés medio inclinadito para atrás ¿Va a pescar o va al cine? Ya, viste que Lo pongo así para después sentarme generalmente de costadito Y que no me moleste acá al lado Bien Dos posacañas Tambucho que ya lo mostramos el otro día en fábrica No lo tenemos ahora disponible Es el tambucho dividido al medio Sí Que tiene la mitad La mitad llega hasta aquí Esto es estanco Y la otra usa la parte para poner los pescados Que no se ensucie el tambucho y si el kayak Efectivamente Dos manijas laterales Una en prueba y una en popa No integradas al casco Son manijas externas Tienen lugar acá para poner eco sondas Para atornillar acá Eco sondas GPS Sí Así que bueno Vamos probando Cuatro inbornales o seis inbornales Debe tener alguno más atrás No, no, no Cuatro inbornales adelante Y dos más en popa Bien Así que este que tenemos acá para probar La verdad que completito Nos gusta Tiene estéticamente Estéticamente es muy lindo Así que vamos a ver Cómo se comporta en el agua también Vamos a ver Bueno Queda una sola manera de hacerlo eso Al agua Al agua Al agua Y al mar Ahí vea que olita Vea que olita Como no va a mojar esa Que frío que hace ¿Vos ya estás vestido? Yo no, eh No va a mojar Lo que vais a no ir Ya está Mi Lo que vale Si Por A mojar ¿ liebe? No va a mojar de acuerdo El agua Que me Bien Bueno, ya que lo probaste ¿Velocidad, maniobrabilidad, estabilidad? La verdad que me sorprendió ¿En qué sentido? Mirá, es un calle que Comparándolo con los que estamos usando últimamente Es más finito Después van a ver las dimensiones O las deben estar viendo Y yo dije, bueno Se va a comportar muy movidizo Mirá cómo se apoya Me gustó mucho, la verdad Me gustó mucho Por verle el casco Intuyo que tiene mejor estabilidad secundaria que primaria Sí, sí, pero está apoyado bien Está muy bien apoyado Es cómodo, pero viste, moverme Tranquilo, con comodidad ¿Este hay costado? Ahí está Va, para que va a perder la caña Dejá sacudirte Fantástico, me gustó mucho ¿Y en velocidad? Normal para la eslora Viste que nosotros No le vamos a medir Que anda uno un kilómetro más que el otro Porque la realidad es que entramos 500 metros Pero me gustó, me gustó Me gustó, la verdad Estoy conformísimo Muy conforme Bueno gente Entonces, ¿qué tienen que hacer? Si les gustó la review de este kayak Darle like Paraná, New Marine Sí, darle like Llamar al teléfono Si quieren conocer más de esto Que llamen directamente Con la empresa New Marine New Marine En realidad es la gente de Nuevo Milenio Sí, sí, sí Para la náutica Todos los productos náuticos son New Marine Tiene una marca Que se llama New Marine Pero es Nuevo Milenio Así que llámenlos muchachos Infórmense La verdad me gustó mucho Un kayak livianito Práctico para llevar en la camioneta Me gusta para esa salida Viste rápida Cuando va a la playa Para volvear después en la playa Y todo Me pareció interesantísimo Así que Me gustó mucho La verdad que estoy contento Lindo el kayak Lo vamos a usar, eh Lo vamos a usar Bueno Que pongan like Que compartan Y... Y chau Que opinen abajo Suerte gente Nos vemos La verdad que estoy contento No 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 No